Saludos camaradas, espero todos se encuentren muy bien Uno de los momentos más bonitos de los amantes de los autos es comprar uno Ya sea nuevo o usado, cualquiera de las dos cosas se siente satisfacción total Ya que con mucho esfuerzo hacemos ese ahorro, no sé, nos privamos de muchas cosas para adquirir un carro Y para que llegue alguien, te estafe, te quite ese dinero de las manos, está muy canijo Tengan mucho cuidado, yo ya les había hecho la primera parte de como te estafan con los carros usados Así es que esta es la segunda parte para que tengas mucho cuidado Esto me ha pasado a mi, yo llevo 8 años en la compra y venta de carros, tampoco son muchos, muchos, muchos años Pero las cosas que me han pasado se las puedo compartir a ustedes Y las cosas que les han pasado a la gente que yo conozco, me la han platicado Pues quiero transmitírselas para que no caigan en estas trampas Vamos a comenzar Por cierto, les quería mostrar los avances del Malibú Vean como se ve, está hermoso, hermoso, hermoso Vean como se ve, creo que es plionasmo Pero bueno, está hermoso el Malibú En unos cuantos días ya queda Está quedando coqueto, coqueto, coqueto Vean lo de enfrente Chulada, chulada, chulada Ya nada más son detallitos, se la está rifando a mi amigo de Rebo Grabs Síganlo en sus redes sociales, se los voy a dejar en la descripción de este video también Y en los demás videos que ya hice del Grab Ahí les dejé sus redes sociales Chambea muy chido Retomando con este tema, hay un pequeño detalle Hay un pequeño tema que quiero yo tocar Y bueno, es que hace poco le pasó a un amigo mío Que de hecho pues va a estar viendo el video Y se va a acordar de lo que le pasó Es que, y de hecho también me ha pasado a mí Le ha pasado a muchas personas Me lo han platicado Les digo, este ámbito de la compra-venta de carros Es muy bonito porque conoces a mucha gente Con la cual puedes platicar Con la cual puedes conversar Acerca de este tema Y te dan consejos Te dan experiencias Las cuales puedes evitar a un futuro Y bueno, vámonos sin tanto rollo Lo que le pasó a él es que contactó mediante internet A una persona que vendía un Chevrolet Chevy Me parece que era un modelo Si no mal recuerdo 2003, 2002 por ahí Y bueno, ustedes saben que ahorita El Chevy está por los cielos Está bastante caro Y esto se debe a que El consumo de combustible Es muy, muy bueno en ese Chevy Gasta muy poquito combustible Son muy cómodos El carro sale súper barato a las piezas Afinarlo No sé, afinarlo sale como en $600 pesos Imagínate hacerle un servicio completo $600, $700 pesos al Chevy Comprarle una calavera Te sale calavera en $200 pesos $250 Entonces es una súper belleza de carro Por eso es que se fueron por las nubes los precios Y bueno, este lo subió en $18,000 pesos Y todavía lo subió a tratar Mi amigo lo contactó Le habló y le dijo ¿Qué onda? Yo te lo compro Lo quiero ahorita Él le dijo Nosotros somos de aquí de Pachuca Él le dijo que lo tenía en otro estado Le dijo Si vienes por él Si vienes por él todavía te lo bajo $3,000 pesos más Para que vengas y te ahorres Para que agarres lo de los gastos Y no sé qué El chiste es que se lo dejaba en $15,000 pesos Bueno, para no hacerlas tan largas Le dice Mi amigo, ¿sabes qué? Mándame unas fotos del carro y tal, tal Le mandó fotos del carro Le mandó video y todo En los videos jamás escuchaba Que hablara él O sea, que dijera Mira, este es el carro Amigo, ¿cómo estás? Nada, solo un video así como en un estacionamiento Como en un lugar público Y las fotos también Obviamente, pues Ahorita lo que les voy a platicar más Este Mi amigo le dice Yo te lo compro Voy para allá Mándame tu ubicación Y el chico insistente le dijo No, me tienes que depositar Porque ya vienen por él en un ratito Para asegurar la compra Depósitame $5,000 pesos No menos Depósitame esa cantidad de dinero Y el carro es tuyo Yo te lo aparto Entonces, ¿qué onda? Allá saludando las camaradas Y este Bueno, retomando el tema El chiste es de que mi amigo le dice ¿Sabes qué? Yo no deposito dinero Yo no deposito sin antes ver el carro Porque pues, ¿qué tal si no me gusta? ¿Qué tal si está algo mal? Y yo ya te deposité dinero ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, estamos en otro estado No es posible que hagas eso Entonces, el chico este le dice Si no me depositas Pues yo se lo vendo Al que ya me contactó Total, de que Mi amigo le dice que no Él le dice que se lo Él insistente Depósitame, depositame Le dice Mándame tu ubicación Pues el chiste es de que lo bloquea Bloqueó a mi amigo Lo bloqueó Y me comenta Oye, carnal Me pasó esto y esto y esto Y le digo Pues eso es estafa Le digo Porque cuando tú le deposites Te va a mandar a la fregada Y ni carro ni nada Le digo Aparte pues Un video lo puedes hacer En un lugar público Sacarle el video al Chevy Tomarle unas cuantas fotos Y ámonos Según yo lo vendo Total, hace ratito me habló Y me mandó mensaje También de unas fotos Donde ya lo están publicando Pero en otro perfil Obviamente también falso Y con otras características De otra ciudad De otro estado Ya lo tienen en otro lugar Entonces tengan mucho cuidado En ese aspecto de internet Cuando quieras comprar un carro No deposites absolutamente nada No caigas en esas trampas Por más barato que esté el carro No lo hagas Ten mucho cuidado Asegúrate de que sea real La persona de donde estás contactando Y bueno Vamos con el segundo punto Bueno El siguiente punto es Cuando tú vayas a comprar un carro En internet Ten mucho cuidado Que las personas Con las que estés tratando Sean realmente los propietarios O realmente sea un perfil Verdadero Valga la redundancia Para que no caigas En esta trampa Hace aproximadamente Unos seis meses A uno de mis amigos Fue a comprar un carro Mediante internet De hecho Pues a mi me tocó Ver ese problema Llegamos Mi amigo llevaba el dinero Desgraciadamente Pues así son los negocios Porque a veces La gente Eh Como les explico Lleva el dinero Para mostrar Que si quieres Y estás interesado En el carro ¿Por qué? Porque si llega otro Con el dinero Y lo venden Pues ya te fregaste Con ese carro Y tienes que andar buscando Entonces muchas veces Se presiona la gente Con el dinero Y lo lleva Y todas esas cosas Entonces lo contactó Llegamos Exactamente Nos reunimos En un lugar Público Pero desolado Yo lo recuerdo Y bueno El chiste es De que le robaron El dinero Obviamente Nadie sabía Que ese carro Llevaba dinero Porque habían unos 15 20 carros Entonces ¿Cómo era posible De que Vieran hasta Con la cantidad Que traíamos? Porque pues Se le ofreció A esta persona Entonces se le dijo ¿Sabes qué? Pues te doy tanto Sale va Llegamos Y danos tanto Y pues ya sabrán Te sacaron la feria Te sacan el dinero Tenga mucho cuidado También en ese punto Ok Esta me pasó a mí Y le ha pasado A muchas personas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y Esta me pasó a mí Tenga mucho cuidado Con esto que les voy a platicar El chiste es de que voy Contacté a un chico Igual Mediante Mediante internet Fui Vi una camioneta Por cierto una camioneta Me gustó El chiste es que El chico me dijo Que ya la tenía tratada También Pero que si yo le dejaba 500 pesos El carro La camioneta era mía Me la apartaba Que porque no traía los papeles Y tenía que ir por los papeles A su casa Y tardaba aproximadamente Unos 40 minutos Pero el chiste es de que Él estaba trabajando Él estaba trabajando Porque yo no vi salir de ahí Del lugar donde fuimos Y todo Entonces me dice ¿Cómo ves? Me lo apartas con 500 pesos Y yo voy ahorita saliendo De mi chamba Salgo como en una hora Me voy por los papeles Regresas Y aquí se hemos Aquí hacemos la machaca Y le dije No le digo Te voy a dejar 200 pesos Para que amarremos el trato Igual dije Bueno la camioneta Está a buen precio Me gusta Está bien Está jalando al 100 Yo la probé La manejé Checamos y todo Entonces pues se me hizo Entonces se me hizo de confianza Yo vi al chavo Que salió de su trabajo Dejé los 200 pesos Y jamás Jamás me volvió a contestar Digo 200 pesos Pues no es tan grave Como 30 40 mil 50 mil Pero pues obviamente Todo cuesta Todo nos cuesta Ganarse un solo peso Cuesta Y bueno Ahí no paró El chiste es de que la volvió a publicar La volvió a publicar Pero con otra cuenta Entonces lo que hice yo Pues me puse abusado Y dije voy a contactarlo Y se la voy a hacer de jamón Pero el chiste es de que cuando llegué Ya no era el mismo Y me dice No yo no la había vendido Apenas la estoy vendiendo ahorita Dice De hecho ya la había pedido A un familiar Que la publicara Y que la enseñara Entonces El que me vio la cara Y el que me Que me estafó realmente Fue otra persona Uno de sus familiares Que le había pedido Que vendiera la camioneta Y él por sacar Unos cuantos pesos Pues estafó a la gente No sé a cuantos más Yo lo publiqué En Facebook Y por lo menos Aparecieron unas 8 personas Que le sacó De mil Quinientos Y doscientos pesos En ese lapso Entonces Ya fue una buena feriecita Y les digo Todo cuesta Y bueno mis amigos Me despido de todos ustedes Espero tengan una excelente tarde Recuerda seguirme en Instagram Como Autoscris En unos cuantos días Ya va a quedar el Malibú Ya va a rodar por las calles Con su full grab Le vamos a meter otros detallitos Espero también te esté gustando Ese proyecto Y esta pequeña reseña O estos pequeños videos De como No debes de caer En estas estafas En las compras De vehículos usados Ten mucho cuidado De su patrimonio Ten mucho cuidado Aunque gastes Mil quinientos pesos De más Para que te lo revisen Valen la pena Te lo aseguro Cuídate mucho Y a echarle ganas Y a echarle ganas Cuídate mucho